bienvenidos a otro vídeo más hoy vamos a estar haciendo una lámpara con cosas reciclables unas las compramos y otras vamos a reciclar vamos a estar utilizando una de estas cajitas muchos nosotros tenemos uno de éste lo vamos a reciclar para no tirar y vamos a comprar una moldura es decir lo estamos comprando yo compré una moldura tipo l así porque ahorita nos va a facilitar el trabajo compré una tira larga la consiguiente con tipo bueno estos están cortados a 40 centímetros y estos a 12.5 vamos a estar utilizando también una cita métrica desarmadores y un socker de pared bueno este lo vamos a estar utilizando para poner nuestro poquito también vamos a utilizar un apagador de paso de paso de corriente alterna este lo pueden conseguir en la ferretería le sale como en 5 o 7 pesos a mí me salió 750 pero hay unos más chiquitos y más económicos vamos a estar utilizando un cable este cable yo se lo quité a un aparato que ya no servía entonces yo voy a estar utilizando este cable para sacarle provecho vamos a estar utilizando un poste el poste del que ustedes quieran nosotros vamos a estar utilizando este este era un poste largo ahí les voy a estar dejando la foto de como era y lo cortamos vamos a sacarle las medidas les voy a estar dejando las medidas también vamos a estar utilizando silicón para pegar un cúter una segueta o una hoja de segueta también la podemos conseguir en la ferretería pero ese es para ya para recortar esto ya bueno una vez ya cortando todo ya nada más necesitamos 4 tramos de 40 centímetros 4 tramos de 12.5 y ahorita les voy a estar mostrando como vamos a hacer la tapa y cada medida de lo que utilizaremos entonces bueno comenzamos este vídeo y y ¡Gracias! 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 bueno como pueden ver ya tenemos la lámpara que hemos utilizado una moldura estas como se los explique son de 40 centímetros un poste, el poste es a su preferencia ¿ya vieron como quedó? pues así es como queda nuestra lámpara muy bonita, práctica esta es la tapita y aquí ya está toda la base puesta todo así quedó por dentro yo le he puesto unos clavitos aquí para que se mantengan firmes y no se muevan estas solamente las he pegado con silicón y su tapita hemos utilizado 6 palitos de estos que son no sé como los pidan o los conozcan ustedes yo los conozco palitos para elote igual estas son todos los encuentros en la papelería y tan solo hemos gastado 800 pesos para realizar esta lámpara ahorita voy a buscar un lugar donde se ve un poco más oscuro para que veamos cómo se ve y cómo quedó pero así ha quedado nuestra lámpara espero les guste si les gustó el video dejen su like suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima gracias gracias